esta es la sorpresa que les tengo el nuevo proyecto de acá una xj del 94 así es como se ve aquí está el detalle del golpe así vino pero no van a ver así mucho tiempo vamos a llevarla a que empecemos con ella le voy a mostrar cómo vino que tiene todo ese rollo esta es particularmente importante este carro porque quiero que van para acá esto que ven aquí enfrente mira dan a 35 de frente mira qué bien ya viene con un lift pequeño rock country notan por el logo si lo pueden ver ahí de que es de los primeros comienzan los contras en realidad tiene movido todo para atrás a esto va a ser que hay que meterle bueno el trabajo pero esta es la parte que me gusta te la voy a mostrar y está aquí atrás es la mejor parte de todas dan a 44 en la parte de atrás mira qué bien claro el golpe si te das cuenta ves el espacio entre la llanta y él y él el hierro este mira para este lado acá del golpe está pegando la llanta con este sprint aquí aquí vamos a irnos de el lift kit ya no trae bomber en la parte de atrás pero tenemos que me quedo desde el otro proyecto posiblemente quitar aquí esto esto no es importante pues en teoría pues nosotros vamos a arrancarle todo esto le vamos a quitar esto y va a cambiar este y este entonces este plástico últimamente no nos importa mucho ahorita le vamos traer vídeo por dentro para que vean cómo está que tiene y que hay y le va a encantar vamos a montar porque ya es de nosotros te viene josé y vamos a engancharlo ahorita y esto tengo mucha mucha expectativa en este proyecto va a ser tanto mejor que que tenemos tiene muchísimo potencial y ahí vamos llegamos para allá pero mira lo que bonito hay hay a veces caminar la belleza incluso cuando no la hay este carro dos puertas es por y tiene una versión interesante y vamos a buscarla voy a asesorar me bien porque en la parte de atrás dice dice high ampute cheque entonces yo pienso que es la razón por la que trae el diferencial grande abajo y todo bien está ya no tiene ningún cambio yo ya les muestro más o sea cuentan el secreto bueno ese es un proyecto nuevo para el canal chévere chévere me gusta que vamos a verlo ahora todo bien vamos a engancharlo vamos a llevarlo ahorita donde lo van a hacer enderezar lo y todo pero me lo quiero mostrar por dentro lo quiero mostrar por dentro y ésta lo vemos sí pues oye pero tiene todo aquí adentro el bumper un nido de ratón por allá y ésta está bien acá bueno sigue siendo estándar son las partes no sirven para los también trae una llanta extra extra de repuesto el techo completamente como me lo esperaba destruido el volante y el volante está un poco diferente este guau si está bastante un poquito más dañado que el otro estéticamente caca de ratón a todo lo que da tenemos aquí nada un billete de 100 no lo que hay que más no igual no tiene la esta la silla que bajarla no se puede uy pero tiene algo curioso atrás tiene para poner para poner las bebidas el mío no trae esa vaina mira que bien excelente este proyecto me va a gustar mucho me gusta mucho oye este nota para mí mismo la puerta de este jeep es mucho más grande que la mía y la razón es obvia o sea como es de dos puertas entonces la puerta es mucho más grande para que hagas el swing de esta silla para que te puedas montar atrás igual puede llevarte las mismas cinco personas pero en dos puertas además yo tiene un golpecito aquí que no me afecta mucho porque en realidad esto también lo vamos a arrancar entonces wow que lindo mano me gusta cada aspecto es como como tener un niño nuevo y empezar de cero excelente 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 así está señores así está dale y ya lo vieron este es jose este es estoy bien contento bueno 100 un más de la familia del canal de seradventures gracias a ustedes, la verdad que mira no tengo como expresar la emoción y la realidad de que tanto apoyo, Jose, tan para gente que nos nos felicita y nos apoya optimamente gracias a ustedes, la verdad que nada que decir este va a ser nuestro nuevo proyecto le vamos a meter a mi vida y corazón a esto para verlo rodando para que vean el video que vamos a subir antiguo de este va a ser muchísimo mejor la expectativa de XJ supera cualquiera idea que tenía sobre él esto es lo nuevo espero que les guste ya lo van a ver mejor el color es negro se va a mantener así porque nosotros el pintal no nos va porque como lo rayamos cada rato así va a quedar manténgase al tanto con esto darle botoncito ese de like y todas esas cosas de YouTube darle para allá todo bien suerte estamos en sintonía oye pero oye pero mira que estaba en el sonido ese cabrón oye pero me gusta esto de aquí arriba esa banda que no la tengo me encanta y es de metal no hay fibra de vidrio ah sí entonces tiene música aquí tiene música en la parte de arriba en esto de acá tiene música aquí también aquí va a girar las bocinas el estéreo pues ya no tenemos estéreo pero conseguimos otro tiene la mitad del techo que falta la mitad de otro techo ay Dios un golpecito por acá el bumper que ya lo vieron adentro este es el repuesto papi se me basura no este es el de aquí no este es el de aquí oh este es el repuesto de acá ok esta compa estaba bien me gusta me gusta mucho ahí vamos pues para adelante mi gente que no este es el repuesto de acá y y y y y y